¡Hey! ¿Qué más parceros? El día de hoy les traigo un espectacular video en el cual les vengo a enseñar a cómo tener el cinturón de policías y lo más lindo de todo, lo más bello, delicioso. Ponerlo en cualquier conjunto, sean joggers, pantalones, shorts, como ustedes quieran mis panas. Como pueden ver mi parcero tiene el traje hacker y tiene el cinturón de policía. Yo tengo este conjunto modeado y tengo el cinturón de policía mis panas. Pero si les aclaro algo desde el principio del video, el conjunto con el que ustedes inician el truco es el conjunto que ustedes le van a pasar el cinturón y es el conjunto que van a salvar. Los demás conjuntos se pierden. ¡Ojo con eso parceritos! ¿Requisitos para este truco mis panas? Simplemente tener un auricular porque ahorita lo vamos a utilizar en policorrupto. ¿Correcto parceritos? Así que vámonos para allá mis panas con el truco. Presionamos Options, nos vamos a GTA Online parceritos y nos vamos muchachos a elegir personaje. Ya para los que son expertos en modo creador saben de que este tipo de conjuntos modeados se sacan muchachos con la fémina, con el personaje secundario de mujer. ¿Correcto parceritos? Aquí en esta parte le voy a tirar un poquito de cinemática rápida para que no se haga aburridor. Si a ustedes les aparece un macho muchachos, lo escogen y ahorita le cambian el género. A mí me apareció una fémina, esta hermosura. Presionamos X en esta hermosura, los de PS4 muchachos. Y si a ustedes les aparece una antena, aquí muchachos pues simplemente le cambian el sexo al personaje. Listo, aquí ya me apareció la fémina, entonces le doy guardar y le ponemos un nombre a esta preciosura. Aquí está, le tomamos la picture y ahora muchachos después de haberles tomado la picture, acepta, le presionamos X en esta alerta para omitir ese tutorial que nadie quiere ver tutoriales a estas horas, parceritos, ni en estos momentos. Ahora vamos a caer de la nube muchachos y cuando caigamos nos dirigimos rápidamente hacia una tienda. Yo recomiendo las Vinko, por lo que pues es más fácil visualmente saber dónde están las cosas muchachos, para uno no enredarse. Pero aquí yo lo voy a hacer en la tienda HiHi del juego. Rápidamente muchachos, nos dirigimos hacia una tienda. Voy a hacer un corte en cuestión de segundos y voy a aparecer en la tienda. Igual aquí estamos, parceritos. Cuando estemos en las tiendas muchachos, rápidamente nos dirigimos a prendas superiores, presionamos flechita a la derecha, aquí está, y de los 57 ítems nos vamos al número 10 que dice chamarras casuales. La seleccionamos y de estos 17 ítems muchachos escogemos los números 9, militar, durazno. Lo seleccionamos, círculo, círculo. Y de los 57 ítems muchachos, nuevamente seleccionamos los números 22, 22 de 57, parceritos. Aquí estás, pero ni verás, eso se llama muchachos, camiseta de tráfico de armas. Lo seleccionamos y aquí nos ponemos la 60 de 60, camiseta digital azul, correcto. La seleccionamos y ahora nos dirigimos, parceritos, hacia las prendas inferiores. Aquí en las prendas inferiores, flecha a la derecha, pantalones deportivos que son los números 4. Y aquí escogemos o compramos los de leopardo, estos verdecitos que ven en pantalla. Círculo, nos dirigimos hacia donde está la parte de los zapatos y escogemos los tenis, parceritos, que son el ítem número 3. Y aquí escogemos los números 2, que son tenis altos liso rosa. Los seleccionamos y ahora rápidamente, parceritos, nos dirigimos hacia la parte de los accesorios para ponernos unos guantes bien chimbitas, muchachos. Aquí está, presionamos flechita a la derecha y guantes, escogemos los números 12. Tácticos bosque claros, parceritos, los seleccionamos. Y ahora procedemos a guardar este conjunto en el espacio número 4, espacio número 4. Aquí está, lo selecciono y valga la redundancia, le voy a poner literalmente numeral 4. Listo. No se les olvide, espacio número 4, muchachos, guardamos el conjunto que acabamos de crear con esta fémina. Ahorita, parceritos, tenemos que proceder a presionar options y a irnos a modo creadora, entre comillas, crear una carrera. Aquí está, presiono options, GTA online, parceritos, y procedemos a irnos a modo creador. Aquí está, aceptamos esta alerta y aquí en modo creador, entre comillas, crear una carrera. De los ítems que nos aparezca, escogemos el número 2, que es, aquí está, crear carrera. Y aquí el número 3, crear carrera terrestre. Aquí nos, aquí ya se, presionamos X, aquí le ponemos un título, el título que ustedes quieran. En descripción también le ponen lo que ustedes quieran, parceritos. Y ahora proceden a tomar una foto. La toman, después de que la hayan tomado, presionan options. Se van a GTA online y a elegir personaje, parceritos. Aquí está, elegir personaje, XX. Y ahora vamos a proceder a eliminar la fémina que acabamos de crear. Aquí están los dos personajes, el principal y el secundario. Aquí procedemos a eliminar el personaje secundario. Flechita a la derecha para seleccionarlo. El cuadro para borrarlo. Le doy que confirmar, escribimos la palabra borrar y borramos nuestro personaje secundario, o sea, la fémina. Después de haberla borrado, muchachos, como ven en pantalla, aparecen estas dos antenas. Aquí presionamos círculo para irnos al modo historia. Franklin, Trevor o Michael, muchachos. Cuando estemos en el modo historia, parceritos, rápidamente, muchachos, nos vamos a options, GTA online, parceritos. Y a jugar sesión por invitación, mis panas. Aquí está, presionamos X y nos vamos a sesión por invitación. ¿Qué debe pasar ahora, parceritos? Ahora vamos a aparecer con nuestro personaje, con el primer conjunto o con el conjunto que nosotros vamos a salvar. Y rápidamente nos dirigimos a una tienda a verificar si en el espacio número 4 nos quedó guardado el conjunto que yo le puse número 4, el de la fémina. Aquí está. Llegamos. Y como les digo, nos vamos al mostrador, presionamos flechita a la derecha. Aquí está, muchachos. Presionamos flechita a la derecha, presionamos cuadro para mirar los conjuntos y ahí está. En el espacio número 4 está el de la fémina. Y este conjunto que queremos salvar lo ponemos en el espacio número 3, el que queremos salvar o al que queremos pasarle el cinturón, muchachos. ¿Listo, parceritos? Después de haber hecho eso, mis panas, no se les olvide. En el espacio número 3, el conjunto que queremos salvar y al que queremos pasarle el cinturón, parceritos. Y en el espacio número 4, el de la fémina. ¿Correcto, muchachos? No se les vaya a olvidar esa partecita. Después de haber hecho eso, parceritos, la vieja confiable. Options, GTA Online, muchachos. Nos vamos a actividades, jugar actividades creadas por Rockstar. Nos vamos a Versus y nos vamos a Poli Corrupto. Aceptamos esta alerta. Y no se les olvide el audífono que les dije al principio del video porque ahora lo vamos a utilizar. Aquí no se les olvide, en ropa la ponen propiedad del jugador. Así como lo estoy haciendo yo en pantalla. Le damos confirmar. Y aquí, parceritos, procedemos, aquí lo ponen cerrado y procedemos a invitar a nuestro parcerito. Aquí yo estoy invitando a mi parcero Alfredo, que como siempre le mando un abrazo. Suscriptor de los buenos. Cuando nuestro parcerito se haya unido, muchachos, le vamos a, pues, jugar. Eso va a empezar a iniciar. Y en la cinemática que nos va a aparecer a continuación, presionamos dos veces flechita hacia arriba. Nos van a aparecer algo que dice conjuntos propios. Y en conjuntos propios, dos veces flechita a la derecha. Ya se van a dar cuenta de que les estoy hablando, mis panas. Aquí está, dos veces flecha hacia arriba, muchachos. Conjuntos propios, dos veces flecha a la derecha. Miren, parceritos, para seleccionar el que guardamos en el espacio número cuatro. Miren esa belleza, mis panas. ¿No es lindo? Bueno, parcerito, aquí ya le damos listos para jugar. Y ustedes ya saben lo que tiene que pasar ahora, muchachos. Ahora vamos a aparecer en esta actividad. Dejamos presionado el pad. Nos vamos a estilo, accesorios. Y en equipo nos ponemos el auricular. El respirador o lo que ustedes tengan, muchachos. Miren, aquí está, parceritos. Rápidamente, muchachos. Dejamos presionado el pad. Nos vamos a donde dice estilo, accesorios. Aquí está. Y en equipo nos ponemos el auricular o el audífono. Círculo, círculo. Esperamos unos momenticos. Sacamos el celular. Presionamos X, cuadro, X y abandonamos la actividad. ¿Qué tiene que pasar ahora, parcero? Pues que tengamos el cinturón en este conjunto. Eso es lo que tiene que pasar. Claro, vea eso, parcerito. Y pillen esta cinemática, muchachos. Pillen este gesto. ¡Bum! Desenfundo mi arma y ahí está, parceritos. Muchachos, truco funcionando. Truco de maravilla. Ahorita rápidamente nos dirigimos hacia una tienda. O hacia la Munation para que no se nos vaya a borrar el conjunto. Para que no se vaya a perder. Para que no se vaya a ir a verría. Para que no se vaya a ir el wifi. Bueno, rápidamente pues nos dirigimos, parceritos. Y procedemos a guardar el cinturón, mis panas. Parceritos, truco funcionando. Espero les haya gustado el video. Like, favorito. Suscríbanse si no lo están. Compartan este video con todos sus amigos. Muchas gracias por esos mil suscriptores. Parceros, en serio, muchas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente video, mis panas. Adiós pues, parceros. Adiós pues, parceros.